Hola, vamos a continuar con la unidad 4. En este caso vamos a hablar sobre los tipos de respuesta al ítem y sobre la codificación de las respuestas. Corregir una prueba es un ejercicio muy fácil si conocemos a los alumnos y sabemos qué tipo de instrumentos han tenido a su disposición a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esto no es así en las evaluaciones internacionales, ya que estamos comparando sistemas educativos muy diferentes. Por eso es importante que evaluemos competencias que sean comparables y que los criterios de codificación sean muy homogéneos y muy objetivos. Os estaréis preguntando, entonces, ¿cómo se corrigen las pruebas externas internacionales? En algunas ocasiones se trata de un proceso muy sencillo. El alumno simplemente tiene que elegir entre varias opciones y la opción solamente puede ser correcta o incorrecta. Estas serían las preguntas más fáciles de corregir. Sin embargo, en otras ocasiones no se trata de un proceso tan fácil. El alumno tiene que elaborar sus respuestas y entonces tenemos que hacer un ejercicio de comparación. Tenemos que ver si el alumno contesta mejor de lo que se espera, cómo se espera o peor de lo que se espera. En estos casos es muy importante tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos tener en cuenta la ortografía, aunque nosotros en nuestras aulas lo hubiéramos corregido como incorrecto, porque las lenguas son muy diferentes unas a otras. Por lo tanto, por eso tenemos unas guías de codificación. Siempre debemos guiarnos por lo que diga la guía de codificación, aunque a nosotros no nos parezca que tenga que ser así. Toda la corrección de las pruebas siguen unos estándares que garantizan la homogeneidad. Tiene que ser igual en todos los países. Por eso quizá lo más difícil para el corrector sea no tener en cuenta errores gramaticales, la mala expresión o la ortografía. Pero recordad que estas pruebas se pasan en muchísimos países, con muchísimas lenguas y entonces no podemos introducir más elementos que puedan perturbar esta homogeneidad. Lo más importante es ver que el alumno ha comprendido lo que se le pregunta y que ha sabido expresarlo, aunque no sea de la forma más correcta. Y ahora vamos a ver los tipos de respuesta al ítem. Tenemos dos grandes grupos. Por una parte tenemos las respuestas cerradas y por otra parte tenemos las respuestas elaboradas. Las respuestas cerradas son las que antes comenté que simplemente el alumno tiene que elegir una de las opciones y las respuestas elaboradas son aquellas en las que el alumno van a tener que elaborar sus respuestas. Serán más complicadas porque requiere una mayor comprensión de la pregunta. Cada uno de estos dos grandes grupos va a tener subtipos que os voy a explicar ahora en estos momentos. Con relación a las respuestas cerradas tenemos las respuestas de alternativas simples, lo que llamamos también dicotómicas, porque el alumno debe elegir verdadero o falso, sí o no. Y os estaréis diciendo, bueno, por el azar simplemente ya va a elegir correctamente el 50%. Eso es verdad, pero hay procesos que nos permiten saber si un alumno está contestando al azar, según los patrones. Por ejemplo, si hay respuestas muy fáciles, está contestando negativamente y al contrario. Y también tenemos el resto de la prueba para poder ver si realmente está contestando al azar. Otro tipo de pregunta de respuesta cerrada sería la de alternativa múltiple, que es quizá la que conozcamos más. En este caso tenemos cuatro opciones y el alumno tiene que elegir solamente una de ellas. Solamente una puede ser correcta. Es muy importante la manera en que utilicemos los distractores. No podemos utilizar algunos que puedan llegar a confusión del alumno. Y pasamos a las respuestas abiertas. Tenemos las respuestas elaboradas construidas. En este caso, el alumno simplemente va a tener que introducir un concepto de los que ha encontrado en el texto. Y va a tener código 2, si incluye los dos criterios que se le piden. Código 1, si solamente es una respuesta parcial y solamente incluye uno de ellos. Y código 0, si no incluye ninguna de los dos. En otros casos, lo que es la respuesta elaborada construida, se le pide al alumno que incluya simplemente un nombre, algo muy concreto. Y el criterio de corrección dirá si ha incluido los tres, que será de respuesta de código completo, de respuesta parcial, si solamente ha incluido uno o dos. Y respuesta 0, si no ha incluido ninguna de las dos. Ya pasamos a la respuesta elaborada corta. En este caso, el alumno tiene que escribir una frase, tiene que elaborar su respuesta. Y aquí tenemos, por ejemplo, explicando la tasa de crecimiento de la estatura media de los chicos y las chicas de Holanda. Aquí es muy importante utilizar muchos ejemplos para que el codificador pueda saber si lo que ha escrito el alumno es correcto o incorrecto. En muchos casos se utilizan ejemplos que han hecho niños en la piloto, con lo cual son ejemplos reales. Y los criterios de codificación tienen que ser muy claros, porque no tienen que ser homogéneos en todos los países en los que se utiliza. En este caso tenemos código 1 y 0, pero como se trata de una pregunta bastante compleja porque hay que interpretar varias variables, vamos a añadir al código 1 otro código. En este caso, el código 11 sería si el alumno es capaz de explicar que la pendiente sube menos, pero no utiliza términos matemáticos. El término 1, 2 si el alumno también explica la pendiente, pero utiliza términos matemáticos. Y por último, el que estaría mejor sería el código 1, 3 si habla sobre la variable total. Esta sería la de respuesta elaborada corta. Y por último, encontramos la respuesta elaborada larga, que es la más compleja. En este caso, el alumno tiene que razonar y se da más para procesos de reflexión. Si os fijáis en este caso, en el criterio de corrección, aquí dice respuestas que mencionan. ¿Por qué dice esto? Pues porque el alumno puede expresar eso de muchísimas formas. Lo importante es que incluya en su respuesta alguna de estas ideas que se incluyen aquí. Y se le asignará un código 2, un código 1 o un código 0. Y bueno, creo que en este caso os he dado muchísima información, así que dejaremos las actividades para la próxima unidad. De todas formas, os animo que vayáis a la sección de recursos y que en el canal de YouTube veáis el seminario de comillas sobre cómo construir ítems que dio José Diego. Seguramente os va a servir para asentar muchos de los conceptos que os he explicado aquí. Así que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!